Hola, hola, soy Jessica Borja de Modo Scrap y el día de hoy les quiero mostrar cositas preciosas que he recibido de mi amiga Ángela Coral de Manualidades Coralita. Nosotros quedamos en hacer un intercambio de tags y de una cajita para guardar los tags. Así que aquí les voy a mostrar lo que me dio en la reunión que tuvimos el sábado pasado. Fui a su casa junto con mi amiga Vero. Vero, que es Scrapémonos, también hizo su intercambio con Ángelita, pero de otras cositas. Así que esto es lo que Ángelita preparó para mí. Les voy a mostrar. Estas florecitas vinieron en la decoración del empaquetado de la cajita. Miren, es una cajita de trupán preciosa. Tiene sus patitas que están, miren, súper lindas. Esta es vintage. Miren qué preciosa aquí. Este vestidito. No es un maniquí. Y acá unas muñequitas hermosas. Aquí les voy a mostrar el contenido de las cositas. Aquí vinieron. Primero me puso una tarjetita. Esta. Esta. Esta es la tarjetita que me regaló. Miren qué linda. Y aquí adentro vienen los tags. Esta. Me decoro con estos corazones. Les muestro los tags que preparó Ángela. Miren este. Súper lindo con mariposas. Acá hay un curazoncito. Muy bonito. Luego preparó este que me dijo que es el que más le gustaba. Ha hecho unas flores preciosas con el color. Es muy lindo. Miren. My sweet friend. Y acá le ha puesto unas rejitas de madera. Muy bonito. Luego este de acá. Que tiene este pin. Miren qué lindo. Su reloj. Su pajarito. Hermoso. Fairy Tales me parece que es esta colección. Y es de Graphic 45. Igual que este también es de Graphic 45. Miren esta. Acá la ha pintado. Me parece con Distress. Muy bonito. Esta de acá que tiene florecitas. Miren qué precioso. Luego esta. Que tiene Die Cats. Miren aquí. Los hilitos que he utilizado. Luego este me he hecho varios. Varios tags. Este de aquí. Entonces con Mintai. Me parece. Y algunos Die Cats. Precioso también. Acá hay otro. Le ha puesto. Florecitas. Florecitas. Le ha puesto Tool. Qué precioso. Blondas. Acá. Acá se leó. Este es aquí. Miren qué bonito. Ha hecho sus flores. Ha pintado también. Qué precioso. De verdad que el trabajo de Angelita. Súper lindo. Miren este color rojo. Qué hermoso. Lindo los tags. Todos estos tags me vinieron. Aquí. En esta cajita. Que ya les acabo de mostrar. Pues lo arreglo. Miren qué linda la cajita. Ahí está. Luego. Me regaló unos dulcecitos. Pero bueno. Ya no hay dulcecitos. Pero sí les quiero mostrar. Los detalles. Este es un lapicerito. Este es un lapicerito de pan. Y acá. Cuando llegué a su casa. Me recibió con esta linda tarjetita. Me escribió un mensaje también aquí. Lindo. Y también nos hizo este detallito. Que está en el platito. Cuando fuimos a tomar el lonche. Muy lindo. Todo esto me vino aquí. Todos los dulces me vinieron aquí. En esta cestita. Es una cestita tipo mercado. Lindo. De verdad. Angelita se pasó con sus detalles. Igual que su hijita. Que estuvo con nosotros. Muy linda ella. Luego. Me obsequió una colección de papel. Miren. Súper linda. Colores azules. Brillantes. También. Miren qué bonitas. Son foliadas las hojas. Y esta colección también. De daika. Luego me regaló más cosas. Que también se les voy a mostrar ahorita. Que están aquí. Acá está. Su tag. Miren qué lindo. Y aquí viene. Una canacita. Con diferentes. Regalitos. Que me preparó. Acá me dio clips. Acá hay hojitas. Cojitas. Aquí hay. Sí. Cuídense. Se llaman estas cositas. Son las lentejuelas. Maderitas. Miren qué lindas. Búhos y corazones. Este sello de prima. Con su esténcil. Precioso. Para hacer pompones. Esta maquinita para hacer pompones. La verdad que no tenía gracias. Angelita. Súper. Me encantó. Y aquí hay unos. Unas maripositas también. Hermosas. Y acá hay un angelito. Y acá hay unas tarjetitas. Que me dijo que eran como. Como de colores. También no las he abierto. Pero. Ay. Sí. Son de. Ya. Son de colores. Sí. Ahora que las veo. Las voy a aprovechar. Y abrir. Ojalá puedas. Ya. Me dijo que eran unas tiritas de colores. Vamos a ver. Así las voy a abrir. Vamos a ver. No sale. Ah. Son tiritas. De colores. Bueno. Acá se ven. Me imagino que. Para que los pongas en tus trabajitos. A ver. Uy. No sale. Pero son. Banditas. Son tiritas. De colores. De colores. Acá se las muestro. Miren. Hay de diferentes colores. Lindos. Ahora las voy a sacar. Con bastante calma. Lindo. Lindo. Bueno. Esas fueron todas las cositas. De Angelita. Me obsesión. En el intercambio. De verdad. Súper contenta. Cosas preciosas. Que ella trabaja. Su cajita. Con los tags. Aquí están. Eso quería compartir con ustedes. Chicas. Muchas gracias por verme. Y hasta la próxima. Bye bye. Gracias. Bye. Bye.